¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la eterna pregunta y la respuesta que todos buscamos es averiguar quiénes somos, quién está ahí dentro, quién quiere salir y decir, eh, tengo hambre. ¿Quién soy yo? Es demasiado grave y prof, prof, casi hay que sondear bien adentro y sacar la cosa como en aquella película en la que la cosa salía del estómago y soltaba un discurso a los de la otra galaxia. En paz descansen. Parece que fue ayer cuando estábamos en el cañuelo, fumando canelo al solano. Descansa en paz, hermano, aquí no te olvidamos, Salvatore, el puto amo. Algún día nos veremos, eso ya lo sabemos, un guerrero malagueño. Desde pequeño tu alma seguirá viva, aunque pasen los años, nos reíamos del rebaño. Muchos recuerdos, muchas horas hablando en la terraza, también cuando íbamos al plaza. Me cago en mi raza, demasiadas historias en mi cabeza, bebiendo cerveza en la playa. No hace ni un mes, pero todavía me raya ese 11 de enero, que estés en un sitio mejor, eso es lo que espero, en Bomba Street fuiste el primero, en el corazón te llevamos, nunca te olvidaremos. Siempre fuerte, sin miedo a la muerte, todavía puedo escucharte y eso me parte el casito. Un abrazo hermanito, desde su Rihanna hasta el infinito, eso no es nuevo. Al que no le guste que me coma los huevos de peritas, así somos los malaguitas. Las ganas de vacilar te la quitan, con una torta en la careta, ya lo sabes, majareta. Soy el que te peta, ese que no te soporta, me cago en la puta, no me discuta, la vida es corta. Corta, 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 corta.